Para mí mi experiencia desde que entré a True Logic ha sido inolvidable, con mucho esfuerzo y sacrificio, True Logic cambió mi vida para bien, tengo una mejor calidad de vida, pude hacer una mejor educación a mis hijos, una mejor vivienda y para mí eso ha sido formidable y yo exhorto a todo, a todo el que tiene deseo de superación, deseo de lucha, que debe ingresar a True Logic porque es una empresa que te abre las puertas, tanto personal como empresarialmente, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero en verdad vale la pena, vale la pena este sacrificio porque True Logic me ha cambiado la vida a mí y a muchas personas.